Bueno, hoy les voy a decir como hacer el reto de la botella. Como hacían, querían hacer el reto de la botella. Y voy a hacer el reto de la botella. ¡Uy! Quedó parado. Quedó parado, quedó parado. Quedó parado, quedó parado. ¡Quedó parado! ¡Mira! Quedó parado, quedó parado. Ya sabes, mami, la mañana no le dejo a Alan, quítale los grupos. Vamos, vamos a quitarlo. Lo que hago. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ah, mira, ahí es donde pongo la tabla. A la reina se le puede instigar los jugos, que ella sí se lo comía. No, 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 no. Y el año que viene a Alan, es un burrito. Yo le instigaba, no puedo hacer ningún burrito. Esto es un burrito. Ay, ¿qué pasó? Anda. ¿Qué? ¿Por qué? La viaje de la esquina está desgada. La viaje está desgada porque ella pasa comiendo guapas y el agua pasa desgada. Porque quedan quemados de guapas. Yo a la próxima se los doy con, veo con Jonathan y el resto de la botella. ¡Gracias! ¡Gracias!